¡Conoce a Rell, la doncella de hierro! Rell creció en la Academia Secreta de la Rosa Negra y fue obligada a poner a prueba sus poderes de feromancia contra otros niños. Con cada batalla que ganaba, extraía magia de ellos y se volvía más fuerte. Ahora, esta soporte acorazada doblega metales regresó en busca de venganza contra los poderes que la traicionaron. ¡Tú relájate y domina el metal! ¡Esta es la presentación de Rell! La pasiva de Rell, Rompemoldes, consiste en desgastar a sus enemigos para fortalecerse a sí misma. A pesar de que sus ataques son muy lentos, roban brevemente un porcentaje de la armadura y la resistencia mágica de su objetivo e infligen daño adicional al impacto. Entre más enemigos ataca Rell, más armadura y resistencia mágica obtiene y cada enemigo nuevo atacado restaura el efecto debilitador del objetivo al cual está robando. ¡Forja tu corazón en algo duro! ¡Inquebrantable! Palabras fuertes para comida de gusano. Con su Q, Golpe Devastador, Rell hace una estocada con su lanza con lo que inflige daño y aplica su pasiva al primer enemigo alcanzado, e inflige la mitad del daño a todos los demás objetivos. Golpe Devastador también destruye los escudos enemigos, rompe sus defensas y los deja comiendo plomo. La W de Rell, Ferromancia, tiene dos partes. Con Desplome, deja que Rell se transforme tal como la querías ver. Ataviada con su armadura pesada, desmonta en el aire para azotar el piso y golpear a los enemigos a su alrededor. Además, obtiene un escudo que dura hasta que se rompa o hasta que vuelva a su montura. Rell le pondrá lo fatal al metal con Montadura, que transforma su armadura de vuelta en su corcel metálico. Durante su próximo ataque, carga hacia su objetivo y lo lanza sobre su hombro, lo que inflige daño adicional. Rell tiene más durabilidad cuando porta su armadura y más velocidad cuando está montada. Puede errar su hierro y errar sin hierro. ¡Cuánta espera! ¡Yo solo quiero pelear! Su E, atraer y repeler, crea un vínculo magnético entre ella y un aliado y le otorga armadura y resistencia mágica al estar cerca. Puede volver a lanzar el hechizo para aturdir y dañar enemigos ubicados entre ella y su aliado vinculado. No te acostumbres, yo trabajo sola. ¡No verás aliados más aliados! Dañar a un enemigo con golpe devastador curará a Rell y a su vínculo en un porcentaje de su vida faltante. Mientras más enemigos golpee, más vida recibirán. Combinar ferromancia con el vínculo puede crear combos devastadores. Golpear enemigos al estar montada puede conducirlos a la zona de lanzamiento. Lanzarlos por el aire con desplome los hace objetivos fáciles para aturdirlos. Con su definitiva Tormenta Magnética, Rell explota en una furia desatada, lo que crea un campo gravitacional a su alrededor que jala a sus enemigos e inflige daño prolongado. Los enemigos pueden escapar del vórtice, así que Rell debe elegir bien qué objetivos mantener en su alcance. Tormenta Magnética no interrumpe las canalizaciones ni inhabilita otras acciones, así que los ataques básicos, destellos y ondas elásticas seguirán disponibles. Usar bien a Rell es cuestión de saber cuándo ensillar y cuándo ponerse la armadura. En su estado acorazado, utiliza su mayor capacidad de escudo para ganar intercambios. Y sin su armadura, usa montadura otra vez para lanzarte a terminar con el trabajo. Elige el momento adecuado para golpear. Con tan poca movilidad a pie, si usas desplome puedes encontrarte acorazada pero sin lugar a dónde ir. A caballo regalado, sí se le mira el diente. Si quieres ir rápido, ve a solas. Si quieres ir lejos, ve con amigos. Usa atraer y repeler para vincularte a aliados que distraigan enemigos y te ayuden a realizar un aturdimiento y un golpe devastador. También puedes usar el radio de aturdimiento de atraer y repeler para proteger a tus aliados frágiles. Y luego, golpear con el calor del hierro. Para la combinación de control de masas definitiva, espera a que los desplazamientos del enemigo estén en enfriamiento y luego carga para lanzarlo por el aire. Cuando esté en el aire, lanza Tormenta Magnética y atraer y repeler, de modo que cuando uses desplome, tu equipo solo tendrá que recoger los restos. ¡Ah! ¡Que alguien levante a esta vergüenza del suelo! ¡Otra campeona re linda! ¿Crees que tienes lo necesario para cabalgar con la doncella de hierro? Prueba tu temple en el carril inferior con Rel. Conoce más sobre este tanque de puro metal en los enlaces de abajo. ¡Dilo tuyo, chica! ¡Fierro, pariente! ¡Fierro, pariente!